Vamos con dos tremendas noticias de Leo Messi en este final de temporada. Gracias Messi por llevar el fútbol a otro nivel. Su mano señala el camino de la selección argentina, que está en el mejor momento de forma de los últimos años. Tras ganar la Copa América, la finalísima y sellar una clasificación perfecta para Qatar, la escaloneta se permite soñar. Ya demostró el Rosarino que está en su prime con la albiceleste. Lo hizo ante Italia, en Wembley, para quien quiera quitar mérito a la exhibición mostrada ante Estonia. Son cinco goles, una marca que Messi no conseguía desde la temporada 2011-12, cuando militaba en Barcelona. Argentina se citó con Estonia en el Sadar, en un amistoso para continuar la puesta a punto de cara a la Copa del Mundo. Era un partido para probar cosas distintas, pero el denominador común fue Messi, que pidió jugar y lideró de nuevo, a la que será una de las selecciones favoritas en Qatar. Desde el comienzo, Messi quería dar espectáculos y, en el minuto 8, cogió el balón para lanzar un penalti que provocó de forma inteligente Pesela. No perdonó el 10 con un disparo potente a la cepa del poste derecho. Su exhibición acababa de arrancar en el regreso a un set de español tras abandonar el Barcelona. Dalvis Celeste apretó las tuercas a su rival con una presión alta e incómoda para Estonia, que poco pudo hacer en ataque para hacer trabajar a Armani. Messi seguía haciendo de todo jugador, desde la posición de organizador hasta el delantero, donde se incrustaba entre los defensas rivales. Al filo del descanso, tras la magnífica asistencia del Papu Gómez, que estuvo de sobresaliente, Messi se adentró por la banda derecha y puso su disparo de zurda a la misma escuadra de Igone. Que poco pudo hacer con los goles sudamericanos. Y nada más comenzar la segunda parte, mazazo con el 3-0 en modo killer de Messi para rematar un buen centro de Nahuel Molina. Julián Álvarez gozó de buenas oportunidades para marcar, al igual que posteriormente Dybala, que entró desde el banquillo. Sin embargo, todo estaba escrito para que el único especial goleador fuera Lionel, que está sobresaliendo con su país ahora que a nivel de clubes no está brillando demasiado. Esgaloni sabía que no debía sustituir a Messi. Era una de las últimas citas antes del Mundial y no quería perdérsela. Con el 3-0 pasaron los minutos hasta que, en el minuto 73, el ex azulgrana aprovechó un desajuste de la defensa de Estonia, que creía que el colegiado había señalado una falta previa para encarar portería y anotar. Messi no necesitó esforzarse al máximo para salir ovacionado del Pamplona. Sin sacar a relucir su magia, metió el quinto cuando todavía restaban 15 minutos para el final. Estonia vio como su muro defensivo no respondía y la estrella del Paris Saint-Germain hizo el 5-0 en un rechace de tiro de Juan Foy, que había entrado al campo poco antes. Goleada extraordinaria del albiceleste para reafirmar sensaciones tras el espectáculo en la finalísima. Este equipo va en serio y Messi, como siempre, a una velocidad, la de marcar goles y confirmar que es el mejor jugador de la historia de este deporte. El próximo Mundial, su obra culmén. Por tanto, manita de Messi en el Sadar. Un argentino que también dejó un mensaje al finalizar el partido en redes sociales. Leo Messi firmó una actuación para el recuerdo en la victoria de la selección argentina ante Estonia. El ex del Barça y jugador del Paris Saint-Germain anotó 5 goles, una forma exquisita de acabar una temporada de cambios para el actual Balón de Oro. No podíamos cerrar la temporada mejor. Ganamos la finalísima y sumamos más minutos preparándonos para el Mundial, señalaba el inicio de la publicación que subió a Instagram. Además, Messi también se acordó de su afición y agradeció a todos aquellos que fueron a ver el partido desde tan lejos. Se jugaba en el Sadar. A su vez, también tuvo palabras de agradecimiento para los que siguieron el duelo a distancia. Con estos 5 goles anotados ante Estonia, la Pulga dejó su registro personal en 86 guianas anotadas para la selección desde que debutó hace 17 años. Y es que aquí podéis ver la publicación de Messi en Instagram con el mensaje No podíamos cerrar la temporada mejor.